¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Estamos aquí de vuelta con LEGO Jurassic World La verdad que estoy flipando, como podéis ver aquí Creo que se supone que está lo que sería el mapa, ¿no? De esta segunda isla Me parece enorme y la verdad que a la vez Muy divertido lo que digo, ¿no? Que cada una de las islas tengan su propio jupi y demás Está bastante, bastante cool Y bueno, ahora sí que sí, vamos a continuar con la historia principal A ver un poquito cómo va todo esto, ¿no? Ya sabéis, estamos ahora, no estamos en la isla Nublar Sino que estamos en la isla de Sorna La segunda isla donde aquí Ayan Malcom Va a vivir su gran aventura Y es que, madre mía Me he pasado, me he pasado Hay que romper esto, ¿eh? Tal vez haya que venir por aquí Necesito al crack Al mastodonte A él rompe piedras Hay que hacer un camino que hace Y bueno, la verdad que lo que digo Me está gustando mucho el jugar a este juego Es puro vicio Y no sé, tenía muchísimas ganas, ¿no? De tener un juego así diferente De los que... Volver a los juegos de Lego generalmente Porque es lo que os digo O sea, hay muchísimas ganas O sea, me estoy pasando en grande Y lo que digo Luego tengo muchas ganas de conseguir el 100% De todo lo de los dinosaurios Porque realmente este juego Es muy, muy entretenido Ya iremos descubriendo mucho más Este es lo que digo Es un juego que sí que me he pasado No como quizás algún otro Que me pueda faltar Pero bueno, ahora traer la guía Estará bastante, bastante guay Y bueno, vamos a disfrutar Sobre todo, ¿no? De este modo historia Que tanto mola Aquí necesitamos ahora A un personaje que tenga para disparar Así que... Eh... No No, no, no No, no Así, yo... Eddy, yo... Mira que tenía la pistola Eddy, Eddy, Eddy Edita el tiempo Vamos allá ¡Pah! Liana desbloqueada Diablo Me he tirado fatal, ¿no? Los siguientes, ¿sabes? En plan... ¿Cómo? Vale, si hay un personaje No se engancha Ok Vamos allá Listo Vamos a coger aquí un poquito más de piezas Lo bueno es que aquí Tienen que colaborar todos, ¿no? Para ir avanzando Eso está bastante, bastante divertido Ahí estamos Cogemos las monedas Y vamos a crear nuestra pasatela Para subir arriba Y entrar en el siguiente nivel Este es el vídeo número 7 Y a la vez es el segundo nivel De Lego Jurassic World Más información fascinante para ti Vale Las escamas del Mosasaurio Son aquelladas Como la piel de un tiburón Que hace que este reptil acuático Sea más aerodinámico La llegada de Ingen Nivel 7 Vamos a ver qué pasa Este es un buen sitio Para instalar el campamento base Esto es una senda, señor London Si quiere que le organice esta acampada Aquí mando yo De acuerdo De acuerdo Dieter, pásate al asiento móvil Te estás acercando Ese del cuero rojo Vuelve tu pedelvis Vaya juguetitos que tienen Sencillamente Ingen Busca un número limitado de socios Para sufragar los costes de expansión La gente no recorre medio mundo Para visitar un zoológico Hay que llevárselo hasta ellos El señor Hammond lo sabía Antes de soñar con una isla Comenzó a construir un anfiteatro Y San Diego es el marco perfecto Podría estar completado Y recibir visitantes en menos de un mes Quieren llevarse los animales de aquí A tierra firme Creo que debo deciros algo Hammond me dijo que ellos podían venir Y mandó un segundo plan ¿Qué segundo plan? A mí Vale, sabotaje del campamento Vamos allá ¿Sigue mareado? ¿Cuántos sedantes se utilizó en la captura? Pensaba ¿Quiénes sois? No pueden estar aquí ¡A por ellos! Vamos con Sara La verdad que Sara y Nick Como personajes me encantan Ahora que aquí Lo bueno es que tenemos un montón Literal Vale Vamos a empezar el sabotaje Está como mareado ¿No? Eh, eh, eh Vale, es que no es algo Necesita cositas ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Alguien ha soltado el paquicefalosaurio! Ojo, que nos han pillado como ha soltado el paquicefalosaurio ¡Qué peligro! Tenemos que sobrevivir a esto Hay que tener mucho cuidado con los de Ingen Porque la verdad que es un peligro Vale, aquí supongo que Aparato eléctrico no tenemos ¿Vale? Así que nada Tenemos que reunir Una seta Un helado Y un plátano Vamos a romper todo esto Aunque aquí ya veo que no va a haber nada Son puras monedas Y bueno A la aventura Hay que encontrar cositas Pues vamos a ello Vale Enemigos Los de Ingen La están liando aquí en la isla También hay que decirlo Vale Este ya estaría Vamos aquí al montón de Cienzo O estos ¡Qué desagradable! Diréis Pero es Lo que hay Vale Parece que hemos encontrado En este caso El helado Perfecto Vamos a entregar El primero de los ítems Nos falta el aceite Y el plátano Ahí arriba por cierto Tenemos un minikit Yo digo que podemos estampar Un vivo de esto Vale Vale Pues si solo es con la carga Y no sabe Habrá que apañarnos Y habrá que buscar El resto de piezas Rapidito Por aquí probablemente Encontremos algo Aquí está Aquí está el plátano Vale Y ya se nos faltará La Z Me encanta Vale Vale Yo lo que me dije Que tiene que estar Aquí la Z Así que vamos allá Digamos rápido esto Y aquí está El último de los objetos Con esto vamos a poder Curar al dinosaurio Y vamos a poder conseguir En este caso Que nos eche una buena ayudita Además de que creo que Entonces lo desbloquearemos Para tener el segundo Dinosaurio Con el tercero Porque desbloqueó Un T-Rex A ver Hola amigo Mira que muero Ya tengo mi propio Pachicefalosaurio Así que vamos allá Pero eh Recordad Con este dinosaurio Siempre hay que ir con cabeza Que es lo que más duro tiene Con Sara Estamos Y acabamos Con los amiguitos De Ingen La verdad que Estaría guay Que haya una pistola Agua Pero bueno A cuerpo A cuerpo Que hombre Está amazadísimo Vale Esto es con Un dinosaurio En concreto Me gusta eso Porque eso Es un juego Así que Es un juego Que realmente Aparte de que requiere Prácticamente Que completemos Las cuatro películas No para tenerlo Después todo Esto por ejemplo No sé ni con quién es Ah sí Con el jefe Creo Vale Mira Hacemos nuestra propia escalinata Y con esto Podremos subir Hacia arriba Para seguir avanzando Por el nivel Se va a liar Adiós amiguito Vale Que narices No debería haber nadie En la isla Capturadlos Uno menos Vale Aquí tenemos varios Dinosaurios Que liberar Esta parte A mi por lo menos La verdad que me parece Super guay De nuevo aquí Una roca de estas Que tenemos que subir Con un dinosaurio En concreto Que no tenemos Así que Simplemente Vamos a limitarnos A conseguir Moneditas Oye No nos va a venir Nada más En este juego Era de los que Conseguí las monedas En un nivel Al principio Costaba un poco Y luego Para los multiplicadores Es muy fácil Pero Tenías que explorar Mucho y demás Eso está guapísimo Vamos allá Este es el dinosaurio Este es el dinosaurio Tío Apréndete los nombres Ya Este es el dinosaurio Voy a hablarles de algunas de las atracciones que hemos pensado para el partido Para empezar Tendremos una zona de contacto con paquicefalosaurios Es cierto que estos dinosaurios en concreto Tienen el hábito de dar cabezazos a todo lo que se mueve Pero las cabras hacen lo mismo Y a nadie parece importarle En fin El plan es usar braqueosaurios Gracias a sus largos cuellos Como son herbívoros Es muy improbable Que se coman A los visitantes Vale Venimos por aquí Perderemos a uno Quizá dos De cada uno Lo que entra dentro De nuestros márteles De seguridad Aquí tenemos la llave Para abrir esto Así que vamos al lío Vamos a aprovechar para coger todas las monedas que podamos Y atrás vemos a uno de los guardias También que ha sobrevivido a nuestro primer ataque Y que ha escondido Ahora vienen más por lo que veo Vamos Nick Encargas y todo el trabajo de los brazos Vale Vale Vamos a entrar Para empezar Tendremos una zona de contacto Con paquicefalosaurios Es cierto Que estos dinosaurios En concreto Tienen el hábito De dar cabezazos A todo lo que se mueve Pero las cabras Hacen lo mismo Y a nadie Por el string Por la estatua En fin Vamos a crear el tendido este Podríamos decir Que está vivito Y goleando La hemos liado un poco Tiene una pata rota Al coche Que no nos oigan Has perdido la cabeza ¿Tienes idea de lo que haces? Vamos Abre la puerta Estás loco Mamá está muy furiosa Ya tienes para un capítulo De tu libro Madre mía La que se ha liado En un momento Tres hamburguesas dobles Con queso La mía sin cebolla Y una manzana al horno Vale Se supone que A ver Aquí está cuidado Que cae en mi aquí No hay que cogerlo Hay que subir hasta arriba ¿No? Hola Enrique No, no soy Enrique Soy Ian A ver Vamos a buscar buenos cristals Esta escena la verdad Que está bastante Bastante guay Y bueno Mola verá el terreno ¿Qué queréis lo diga? Vale Tenemos que Crear aquí algo ¿No? Vamos allá Hay que crear un contrapeso Para poder Enganchar esto Vamos a coger Todas las monedas Que podamos Vamos a aprovechar aquí Un momentito breve De exploración ¿No? Para nuestro amigo Aquí nos vive Dinosaurio No tenemos A ver Ya os digo que Luego sacar el 100% Del juego No es que sea complicado Pero está guay Porque vamos a tener Un montón de personajes Dinosaurio secciones Que al final Es lo que nos permite Un poco pues Disfrutar a tope De todo el contenido Del juego A mí el juego A mí el juego Me ha gustado bastante Lo que digo Los niveles son muy divertidos Son muy variados Incluido las escenas Estas de tipo Persecución y demás Y es una cosa Y es una cosa que al final Notaremos mucho El tema de la gran diversidad Que tiene De exploración con la isla Todo O sea Quizás no sea el hub Más grande de todos Los juegos del ego Pero es un hub Que sobre todo Lo vais a ver muy entretenido A mí son las cosas Que más me han gustado Y hay que decirlo Pero bueno Vamos ahora al lío Vamos a A lo que digo Coger todas las monedas Que podamos Porque Así sabré Cómo se llama Lo de Creo que es Superviviente auténtico Si no me equivoco Pero no lo sé seguro Ahora miramos En este nivel Se supone que es bastante fácil ¿No? El conseguir el Yo creo que sí Pero ahora os lo digo De todos modos Mirad Fijad que estoy aquí Llegando a Muchos de monedas Ahí estamos Hace falta Hay un montón de cosas Por aquí Que son de cavar Y ahora mismo No tengo nadie Aquí para cavar Pero es un juego libre Se desbloquea Que da gusto Vale Venimos por aquí Lo que digo Ya se nos faltaría La última Como podéis ver Que estamos ahí A punto de llegar Así que No, me va a faltar algo Por aquí A ver si aquí hay suerte Y Esta es casi el A ver Y esto No son plantitas No, me va a faltar nada Os lo digo En serio Bueno, mira Aquí con un poquito de suerte Sacamos Creo que son 65.000 ¿No? No, me va a faltar En serio Tigo Me va a faltar Pues nada Me quedaré A poco Creo A ver Vamos a enganchar esto Vamos allá Venimos aquí Enganchado Las monedas Me pueden salvar La vida Vamos a ver Si hay suerte Voy a ir En la zona La pregunta del millonés Por aquí no hay nada Que pueda golpear Para sacarme unas moneditas Nada Pues no Aumenta tu velocidad De ascenso Aquí hay Aquí hay monedas Vale Vale Hay que esquivar Le he dado Pero Ni caso O sea Claro A ver Le estoy dando Me está quitando monedas Ya no me lo saco Voy con esto Aunque coja estas Vale Es lo que os digo Es que Le estoy dando Pero no sube Tío A ver Tarda a veces Mucho en reaccionar A ver Normalmente es uno en cada lado Entonces ahora le voy a Ah, vale Aquí podemos con Más facilidad Me he conseguido El suplendente Pero ha acabado Nos hemos cargado Hay que reparar ¿Qué ha sido eso? Peligro Eso ha sido peligro Ya te lo digo yo Vamos a reparar esto De nuevo toca aquí El drift Vale Vale, vamos Vale, superviviente al 100% Me ha costado la vida Ahora que perdamos la moneda Ahora que perdamos la moneda Ya va a dar igual Creo que hay ahí Es que A veces nos enganchas Porque por más que nos quede Ascultado Lo bueno es que tenemos un trofeo Ahora que es de conseguir Superviviente auténtico En cualquier nivel Los terres vuelven aquí Y va ¿De qué manera? No No Nuestro equipo de comunicaciones Ha sido destruido Estamos todos atrapados Lo estamos todos Y gracias a ustedes Al menos venimos preparados Hay una central de comunicaciones Aquí Cerca del centro de operaciones Si llegamos allí Podremos enviar un mensaje Pues nada Parece que hemos terminado Con la llegada de InGen Nivel completado Juego libre desbloqueado Algo ha sobrevivido Y bueno También lo que digo Aquí tendremos el trofeo De completar el nivel Y el del conseguir aquí Lo que ha sido El superviviente auténtico ¿No? Bueno Vamos allá Mamá está muy furiosa Que es el trofeo del nivel 100% Superviviente auténtico Primer superviviente auténtico Que conseguimos en el juego 0.000 kits Y hemos desbloqueado A Jaisidu A Dierdre Bowman Al explorador de InGen A Peter Ludow Isla Shorna Keithy Bowman Y ojo Cazador-explorador Nuevo vehículo Desbloqueado Cazador-inmovilizado Todo terreno también Está el pequeñito No ha habido dinosaurio Y ahí está El ladrillo El superviviente auténtico Y el ladrillo De nivel completado De nivel completado Que nos dan un total De nueve ladrillos Vamos a darle a continuar La historia Ya sabéis que todavía No irá al siguiente nivel Sino que tenemos Esta especie de Pequena interconexión Donde ahora os voy a enseñar El porcentaje exacto Que llevamos Con este juego Para el siguiente nivel No creo que haga falta mucho Pero sí que Lo que os digo El porcentaje que llevamos Es este de aquí Un 8,3% Ahí abajo Tenéis todo lo importante Para que entendáis Un poquito Cómo va nuestra aventura Y nada más que decir Si os ha gustado el vídeo Como siempre Recordad que podéis Dejar el buen like Podéis suscribiros al canal Para estar al tanto De todas las notificaciones Vídeos y demás Soy Dios Herrero Esto es Jurassic World Y nos vemos En la próxima Adiós